informando con bastante profundidad sobre lo que está pasando en la zona de Orcomoye, lo decía Roberto Delgado recién también acá hace unos minutos, con toda esta serie de situaciones que se producen con gente que está viviendo desde hace muchos años en tierras que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán, que forman parte del Parque Sierra San Javier. Nosotros contamos en la edición impresa de la Gaceta estos días cuál es la postura de la universidad con respecto a esto, las acciones que está llevando adelante, qué dicen también estas personas que están viviendo en esta zona, cuáles son sus argumentos, y en el diario de hoy informamos sobre una medida que tomó la universidad que es la decisión de poner controles en el acceso a la zona de Orcomoye. Para conversar un poco más sobre toda esta situación y charlar un poco más en detalle sobre lo que está haciendo la universidad y cómo analiza toda esta situación, estamos con Augusto González Navarro, quien es el director de Asuntos Jurídicos de la universidad, y con el doctor Máximo Castro, abogado de la universidad. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, creo que la noticia de que se haya decidido poner guardias en el acceso a Orcomoye tiene bastante fuerza, porque habla ya de una acción concreta, puntual, y justamente el hecho de que no puedan entrar camiones con materiales, que saquen poco materiales, también habla de la decisión de frenar cualquier posibilidad de explotación y de nuevas ocupaciones en el predio, ¿no? Exactamente. Todo es parte de una política respecto de la cual las actuales autoridades de la universidad están afrontándola con mucha convicción y que tienen que ver con la defensa de estos terrenos, que por un lado son propiedad del Estado, y no solo del Estado, sino de una de las instituciones más centrales y más preciadas del Estado, como es la Universidad Nacional. Las universidades públicas, ustedes saben que dentro de la estructura del Estado tienen como una ubicación privilegiada por el valor que se les asigna, y esto es algo reconocido también por la Corte Suprema. Por un lado, son bienes del dominio público, en el sentido de que son bienes que están librados al uso y goce de cualquier persona. Al proteger esto, se está protegiendo un patrimonio que es de la comunidad, que es del pueblo. Eso hay que tenerlo en cuenta como primera medida. Y en segundo lugar, áreas protegidas, zona roja, como ya alguna vez hablamos en este programa, ¿recuerdan? Respecto de la cual hay una obligación principal y central de proceder a su protección. Entonces, la protección se está llevando a cabo por dos vías. Por un lado, dentro de los recursos del que dispone la universidad para impedir que se produzcan asentamientos, y por otro lado, desde el aspecto jurídico, que es el que nosotros podemos intervenir, tratando de repeler acciones, pretendidas reivindicaciones, y por otro lado, intimando a algunos de los tenedores de mala fe a nuestro modo de ver, haciéndoles saber que esos bienes son de propiedad de la universidad, y que no pueden seguir... Acá tenemos la situación de que muchas familias que viven ahí desde hace muchos años, ellos argumentan que están desde antes de que esto sea reserva, más allá de ese hecho puntual. ¿Qué va a pasar? ¿Esta gente se queda, se tiene que ir? Bueno, usted tenga en cuenta lo siguiente, esto de la propiedad de la universidad viene de una expropiación de mediados de los años 40, no es nada nuevo. El que alegue algún tipo de propiedad anterior a eso supuestamente debería aprobarlo, hasta el momento no solo no se ha aprobado, no solo no se ha aprobado, sino que la justicia ha dicho, mediante algunas sentencias que ya están firmes y otras que siguen en pleito, ha dicho que no se ha exhibido ningún tipo de título que dé fe de esa supuesta propiedad. Por otra parte, la universidad, y esto sí es importante saberlo, respecto de muchos de estos ocupantes, no ha tenido nunca una actitud agresiva ni una actitud de compeler por medios coactivos los desalojos y demás, sino por el contrario, se les dio la posibilidad de firmar actas de tenencia precaria, reconociendo la propiedad de la universidad y que la universidad no los molesta ni a ellos ni a sus familias, no hay ninguna intención en ese sentido. ¿Y qué respondieron a eso? Y bueno, se está negociando, muchos de ellos tienen una actitud remisa respecto de eso, que para mí es una actitud de mala fe. Para mí es una demostración de mala fe por parte de esta gente. Muchos de ellos, con el agravante de que muchos de ellos son o empleados o ex empleados de la universidad, que está mostrando de esta forma una actitud de mala fe, reitero, frente a la institución que los cobijó, que durante mucho tiempo fue su sustento y de sus familias. ¿Y en general cuánta gente está en esa situación, hablando de Orcomoye? 200 familias más o menos. ¿En esta situación de que son viejos ocupantes, digamos? No, no, no. Hay no tan viejos y hay nueve, digamos. ¿Esto incluye solamente Orcomoye o también incluye otras zonas, como por ejemplo esta zona de las pirámides más arriba? Claro, tenemos ocupaciones en tres sectores bien definidos, digamos. Uno es Orcomoye, que tenemos más o menos 200 familias, más o menos, no tenemos un número exacto, tenemos que hacer un relevamiento final. Tenemos las pirámides, que hemos relevado 26 propiedades dentro de ese predio, eso es en el camino a Villa Nugués. Y tenemos en las tipas dos ocupantes que reclaman más o menos 474 hectáreas entre los dos. ¿Eso es yendo hacia la sala, sería? Eso es yendo hacia Raco. ¿Y qué dicen estos ocupantes, concretamente, de este último emprendimiento? ¿Por qué reclaman de yendo a Raco? A Raco. No, no, ellos iniciaron un juicio de prescripción que no lo pueden seguir porque los planos de mensura, eran cuatro planos de mensura, los anulamos. Están anulados administrativamente y la resolución administrativa de Catastro está firme. Por este mismo principio, digamos, que son tierras que han sido expropiadas, digamos, y si han sido expropiadas están afectadas a la utilidad pública. Y si son de utilidad pública no se puede prescribir, no se puede vender, están fuera del comercio. En los 200 casos estos que ustedes mencionan, hicieron la universidad, hizo esta propuesta de tener una tenencia precaria. Exactamente. No sacarlos del lugar. Con determinados casos. A ver, yo creo que hay que segmentar un poco los casos. O sea, hay gente que está ocupando sin otro ánimo que el de vivir ellos o sus hijos. Claro, claro. Hay otros que están lucrando. Claro, ya están haciendo emprendimientos comerciales. Están haciendo emprendimientos comerciales, en otro caso pusieron una playa de estacionamiento, todas cosas totalmente al margen de la ley, no solo aprovechándose de tierras que son del dominio público y por lo tanto indisponibles para cualquier particular, como bien está diciendo el doctor, sino que además están haciendo de ellos una vía de lucro. Eso no se puede tolerar. Contra eso se ha iniciado todo tipo de acciones. Primero se los intimó por medio fehaciente, después se iniciaron acciones, ellos también iniciaron acciones contra la universidad y hasta el momento, felizmente, la justicia federal de Tucumán está teniendo la respuesta positiva de la defensa. Estamos hablando del caso de esta familia, si no me equivoco, apellido Medina. Medina. Medina, exactamente, que lo hablábamos recién fuera del aire, llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exactamente. Y usted sabe que una queja implica, primero, haber perdido en dos instancias. En primera instancia, en la alzada, en la Cámara, y que haya sido rechazado además el recurso extraordinario. Es decir, la queja es la última posibilidad que tienen accediendo a la Corte. Que como ustedes saben, ya la Corte tiene algunos precedentes de defensa del dominio público, en el sentido de que no puede ser apropiado por ningún particular. Haciendo referencia, sí, perdón, quería decirnos algo. Lo que dice el doctor, concretamente el fallo Carranza que hablamos, donde con dictamen de la doctora Laura Monti, la Corte rechaza un juicio de prescripción sobre tierras fiscales de ferrocarriles argentinos. Con el plus que tenemos nosotros, que además de ser bienes de dominio público, o sea, con las mismas características que los bienes de ferrocarriles argentinos, es área protegida, es reserva natural. O sea que hay una doble obligación, digamos, en protección de la defensa de esa tierra, no tan solo por ser un bien de dominio público, universitario, sino porque área de bosque protegido. Usted hablaba de esto, ¿no? Los dos de esta importancia, ¿no? Que tiene el parque por ser área de bosque protegido, por la importancia que tiene, no solamente para los tucumanos en general. Y la universidad siente que da basto con los controles en general para poder evitar que esto pase, porque es muy amplio el territorio y lo hablábamos hace un rato. Es muy difícil. Es muy difícil. Por un lado, nosotros nos sentimos respaldados en ese sentido judicialmente. El tema del ambiente es algo muy central en la Constitución Nacional y en la doctrina de la Corte Suprema. De manera que es un bien que está muy privilegiado. Ahora, nuestras posibilidades de controlar son limitadas. La universidad cuenta con una dotación de personal que no es del todo suficiente. Se está trabajando sobre eso y se están dando muchos pasos a partir de esta gestión universitaria. En particular, el tema se lo ha tomado muy en serio. Pero no es la misma situación que si esto tuviera el carácter de un parque nacional, por ejemplo, que no llega a ese escalón como área protegida, en cuyo caso tendría una protección mucho más sólida o con mayores posibilidades. Y la universidad, pregunto por desconocimiento, ¿puede pedir ayuda o colaboración a municipios, a la provincia para regular el control? A la protección del medio ambiente estamos obligados todos. O sea, lo que pasa es que se están haciendo acciones positivas en ese sentido. Por ejemplo, administrativamente hemos conseguido que Catastro anule todos los planos de mensura de gente que quería iniciar juicio de prescripción. Y concretamente en el caso de Sierra San Javier, aparte de los controles que estamos haciendo con policía, se están repartiendo una especie de folleto, ¿no es cierto?, donde se explica a cada uno que va, ¿no es cierto?, fundamentalmente los fines de semana, donde se explica qué es el parque, de quién es, las normativas que tiene, etc., como para concientizar a la gente. En la colaboración del medio ambiente tenemos que estar todos, digamos. Y tenemos que sistematizar o tenemos que hacer un plan de trabajo para ver con qué organización, inclusive las ONG, ¿no es cierto?, podemos trabajar en la protección. Le hago una consulta porque ustedes, la universidad le hizo este ofrecimiento a esta gente, hay personas que se muestran, como dicen ustedes, reacias, no están muy de acuerdo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuáles son los pasos? Porque si de pronto se plantan y dicen no queremos firmar nada, no queremos saber nada, acá no nos movemos. ¿Qué le queda a la universidad por hacer? Bueno, es algo que tendrán que decidir o definir las autoridades. En principio, bueno, lo que se está pidiendo no es simplemente un acto de buena fe, como le digo, reconocer que las tierras son de propiedad de la universidad, que la universidad no tiene esa voluntad de coactiva, ¿no es cierto?, de expulsión, pero una buena fe de ambas partes. Si esto está en plena negociación, se sigue conversando, siempre el diálogo hay que mantenerlo hasta donde se pueda. Ahora, en caso de que esto no prospere o no se llegue a un acuerdo, habrá que analizar cuáles son los pasos que hay que dar, pero con miras a proteger el patrimonio. Y con el caso de las pirámides, ahí hay un comercio de tierras. Es muy diferente. Es una situación muy diferente. Respecto de esa gente, no tenemos posible diálogo, porque obviamente no hay buena fe. No solo no hay buena fe, sino que el propósito es de lucro. Entonces, la única respuesta ahí es la judicial y en este sentido la justicia, insisto, nos está dando la razón. Ahí concretamente hay un negocio inmobiliario, claramente hay un desarrollo inmobiliario. Al margen de este, ¿no?, que hay un desarrollo inmobiliario y que suponemos que la gente estaba muy al tanto de que eran terrenos protegidos de la universidad. En el general, el que usa ese terreno para vivir y que ocupa, ¿estaban al tanto también de esto, de que eran tierras universitarias, que era patrimonio, no patrimonio, pero si era área protegida? ¿Lo conocen? A ver, yo te hago un ejemplo para ser concreto y que la gente entienda. Vos vas a comprar un inmueble. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas un informe en el registro inmobiliario, ¿no es cierto? Te va a un escribano. Si no sabes cómo el paso... Son bienes registrables, es como un auto, como un inmueble. ¿Qué haces? Te vas al registro. Te vas a buscar un escribano. Le vas a decir, yo quiero comprar acá con el número de matrícula de padrón. Ninguna de las personas que vive ahí hizo esta operación que yo te estoy diciendo. Ninguna. Yo tuve la posibilidad de entrevistarme con cuatro o cinco personas que me fueron a ver y ninguna hizo esta operación. Claramente sabían que ellos compraban algo que era indisponible. Pero además lo sabían, pero además lo sabían porque reitero, muchos de ellos, gran cantidad, son o fueron empleados o son hijos de empleados, de agentes de la propia universidad. Claro. De manera que no podían... Desconocerlos. Si hay alguien que no podía desconocer estas situaciones, eran ellos. Esto no es comprar una pelota de fútbol, esto es comprar un inmueble, esto es un bien registrable, digamos, no hay chance de que vos te puedas alegar buena fe para mí, ¿no? Para mi punto de vista. No, 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 eso seguro, buena fe, seguro. Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias, eh. Gracias a ustedes.